¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 A lo que soñé Entre mares de angustia Contra tu pecho Cierto que volé Acechándome el cielo De tus pensamientos Y este miedo Solo soporta la razón Y empiezo a vivir En un duelo Aunque deseando Volver A luego escupir Y a decirlo Por olvidar Que debí esperar Y se aprende Y mis ojos El sueño Se desviando El sueño El sueño Empiezo a vivir Por olvidar El sueño 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 Y no hay lágrima o culpa Que me pueda curar Que me pueda curar Que me pueda curar Que me pueda curar Aprendiendo a esperar 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 Aprendiendo a esperar